¿Qué tal? Muy buenas tardes, se acompaña mi buen amigo Félix Vega esta tarde, día internacional del DJ, bueno que es el día de mañana que lo estamos festejando hoy. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Gracias por estar aquí con los amigos de Félix Vega. Gracias, gracias, este, así que nos, ¿cuánto tiempo tienes de DJ? Bueno, si lo manejas de manera profesional o de hobby, ¿cómo está lo mismo? Mira, yo tengo aproximadamente más de 25 años en el medio, y trabajo en otra cosa, pero en fin de semana y en eventos sí, pues es una lista para darle la oportunidad. Ok, oye, si hay oportunidad, ¿te vas a aumentar o para comerte en el live? No, pues mira, no he preparado, no he preparado música, pero, bien sabio, he hecho un tomazo, pero, bueno, ok. Oye, este, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves a la gente? ¿Se está empapando aquí del ambiente o los ves apagadones? Pues mira, yo creo que apenas la gente se está pintando, se está empapando aquí del ambiente, de la gente que está viendo los DJs, bueno, poco a poco yo creo que está un poquito más fácil. Así es, oye, ¿qué nos puedes decir a los chavos, a los nuevos talentos que están ahí en el escenario? No, pues yo creo que es padre, ¿no?, que se metan a aprender, que aprendan otras ecnautías, que no nada más, porque es la computadora, y los retros que ya traen botones que te ayudan, que ellos aprendan a ser a puro oído y a, 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 a... Déjenme decirles que mi buen amigo Félix, también le pega los viniles, bueno, que es de la vieja guardia, que obviamente, este, no es fácil, yo apenas lo aprendí, que te lo sigo, pero ahí te estoy pegando también. Muchas felicidades, me hago Félix, y también te acompañan en esta tarde. Gracias a ti, 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 gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Suscríbete!